Así es hermanos, aquí estamos en Tijuana, Baja California, grabando, llevando el mensaje de la salvación y grabando a la misma vez esta actividad tan interesante que es el evangelismo. El evangelismo es una actividad apasionante, es una actividad divina, es una actividad que glorifica las escrituras, que glorifica la obra que hizo Jesucristo en la cruz. El evangelio, predicar el evangelio en la manera como muchos predicadores lo hacemos al aire libre, es una actividad que honora la sangre de Jesucristo. Honora la sangre preciosa de los profetas y los apóstoles por quienes el evangelio nos fue entregado, por quienes las escrituras nos llegaron. Cuando predicamos el evangelio en esta manera, estamos honrando, dándole la gloria, el honor y la honra, a ese día en el que Jesús fue llevado a la cruz. para eso Él murió, para que sus hechos fueran grabados eterna y perpetuamente, fueran establecidos sus pactos por establecidos en la tierra, la obra tan gloriosa que Jesucristo hizo en la cruz. Yo no creo que el evangelio haya sido mandado a la tierra para que nosotros lo escondiéramos o lo escondiéramos o lo escondiéramos. Yo no creo que el evangelio ha sido recibido por un verdadero cristiano para avergonzamiento de su vida. Por ello dice el Señor que cuando aquella mujer encontró la moneda que había perdido, regresa con el resto de sus amigas, con el resto de sus amistades y pronuncia el encuentro de la moneda perdida, se alegra y va y comparte la buena noticia, va y comparte la noticia de la esperanza de que no todo está perdido, porque por ello dice la palabra y la escritura que Él vino a salvar lo que se había perdido, todo lo que se había perdido. Por ello, predicamos el evangelio para honrar, glorificar y darle la honra y el honor a nuestro Señor Jesucristo. La predicación del evangelio es importante porque es mandamiento divino. Él dijo, id por el mundo y predicad este evangelio para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y aquí estamos en la frontera de Tijuana, aquí estamos a unos pasos de cruzar la frontera San Isidro-Tijuana. Así es, hermanos. Bien, vamos a tomar una pausa y reiniciamos. Bien, reiniciamos. Bien, reiniciamos. Empezamos aquí a pronunciar el evangelio. Crean, mi amado hermanos, que en esta empresa de la predicación del evangelio hacen falta manos, hacen falta manos, hacen falta gente que diga, eme aquí, envíame a mí. Allá dentro de las congregaciones y las iglesias, todos dicen eme aquí, envíame a mí en un canto. Yo, de mi punto de vista, esos que dicen o cantan eme aquí, envíame a mí, y no hacen lo que el maestro les ha pedido, están usando el nombre de Dios en vano. Y al usar el nombre de Dios en vano, están trayendo maldición a su vida. En esta empresa necesitamos, o se necesitan manos firmes, se necesita gente dispuesta a colaborar, a dar y a entregar. Buenos días, México. Escucha la palabra de Dios. Así dice la santa palabra del Señor en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Pero primero busca el reino y la justicia divina, y todo vendrá por añadiduría. Pero primero busca el reino y la justicia divina, y todo vendrá por añadiduría. En esta mañana, Dios les bendiga a ustedes que escuchan el Evangelio, a ustedes que aman la palabra, a ustedes que están interesados en su salvación. Sabías, amado hermano, que viene el día amargo y triste, en donde las almas de los hombres buscarán la muerte, y la palabra dice que la muerte huirá de todos ustedes, de todos nosotros, la muerte huirá de todos aquellos que tengamos deseos de morir. Los tiempos que se avecinan son tiempos en donde solamente Jesucristo puede ayudarnos, en donde solamente Jesucristo puede hacer un cambio en tu vida. solamente Jesucristo puede traer a tu vida la paz, la prosperidad, y la abundancia que tú tanto necesitas. ¿Por qué es necesaria la paz? La paz es necesaria porque sin paz no puede haber un buen matrimonio. Tampoco puede haber un buen comercio. Señor, hay gente, amado hermano, en esta tierra dedicada a destruir la paz, hay gente en esta tierra dedicada a destruir la paz, pero Cristo dice en su palabra que Él vino y vino a traernos paz y vida en abundancia. Por ello, Jesucristo es el camino a la paz, Jesucristo es el camino a la abundancia. No hay otro en quien haiga salvación, no hay otro en quien haiga salvación, solamente Jesucristo. Él es y será el camino, Él es y será el Señor, Él es y será hoy y siempre el único rey de reyes, el único príncipe de paz. ¿Por qué es importante entender que es necesario recibir a Jesucristo? Mira, amado hermano, desde el momento en el que tú naces, ya naces dentro de un campo de batalla. Cuando desde el momento en el que naces, ya naces en un campo de batalla. Y en este campo de batalla tienes que ser inteligente, tienes que ser sabio, porque o te unes al bando de los buenos, o te unes al bando de los malos. Hay gente que por no entender esto, decide ser tibia, es decir, ni es buena, ni es mala. Esa gente tibia, dice la palabra de Dios, que los va a vomitar, de su boca saldrá vómito para los tibios, es decir, aquellos que no supieron entregarse bien, bien al bien, y bien, bien al mal. O eres bueno, o eres malo, pero no seas ni bueno ni malo. Hoy soy bueno, mañana soy malo. Tampoco seas bueno de acuerdo a las condiciones y a las circunstancias. Tampoco seas malo de acuerdo a las condiciones o circunstancias. Debes de aprender a hacer bien el bien, y debes de aprender a hacer mal el mal. Es decir, o sé frío, o sé caliente. Pero mucha gente desafortunadamente no sabe comprender estas palabras debido a que se encuentran atrapadas en un sistema de religión. Piensas que ya naciste siendo católica, estás equivocada, estás equivocado. Nadie nace siendo católico. Nadie nace siendo testigo de Jehová. Pero sin embargo, todos nacemos siendo cristianos. ¿Por qué? Porque Cristo murió por la humanidad. Es decir, que toda la humanidad está sujeta a la voluntad de Jesucristo. Está sujeta a juicio. Toda voluntad, todo poder, toda potestad ha sido entregada a Jesucristo sobre los hombres. Por ello, desde el momento en el que naces tu vida, ya le pertenece a Jesucristo. Desde el momento en el que tú eres concebido, ahí ya pertenece tu vida a Jesús de Nazaret. Que tú no lo sepas, porque no estudias la Biblia, es diferente. Mira, mano a mano, te debo de decir estas palabras. Ahora, que la Biblia es una amenaza para la religión. La Biblia es un libro que amenaza a tu religión. Y cuando tu religión se siente amenazada, tú también te sientes amenazado. ¿Sabes por qué? Porque dentro de ti está la religiosidad. Dentro de ti está la religiosidad. Pero, ¿cómo fue que recogiste o obtuviste o desarrollaste ese espíritu de religiosidad cuando te bautizaron en la iglesia católica? La iglesia de Satanás. Esta no es un ataque en contra de los que han sido bautizados en la iglesia católica. No, esta es una verdad predicada para ese falso sistema de religión. ¿Escucha bien? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra las huéspedes espirituales. Por ello, cuando tú escuchas el mensaje y dices, el católico me lo están tirando a mí. No. Tú, amado hermano, debes de entender que la Biblia es la mayor amenaza para el sistema religioso. La Biblia es una arma destructiva que destruye fortalezas. La Biblia es una arma destructiva que aniquila, extermina toda obra de maldad. Por esa razón predicamos el Evangelio. No venimos a predicarte una religión. Ni venimos a invitarte a que seas parte de alguna denominación. De hecho, la Biblia es una amenaza para todo sistema religioso, incluyendo aquellos que se dicen llamar evangélicos, aquellos que se dicen llamar protestantes, aquellos que se dicen llamar o pertenecer a algún sistema de denominación. La Iglesia de Cristo no es una iglesia de denominación. Él no viene por una denominación. Él viene por una iglesia sin arroba ni mancha. Y tú puedes ser parte de esa iglesia si tú lees la Biblia. La Biblia es como un blanqueador que blanquea los pecados del hombre conforme tú vas leyendo la Biblia. Conforme tú vas leyendo la Biblia, entonces ese blanqueador empieza a limpiarte. Así como cuando tú echas a la lavadora la ropa blanca manchada de grasa, manchada de pintura, manchada de sangre, y le avientas una buena porción de cloro. Y empieza a lavar, a lavar, a lavar. Y cuando termina el proceso de lavamiento, tu ropa está blanca nuevamente. Así también las Escrituras cuando entran a ti, entran con ese motor, con esa fuerza, con esa energía a sacudirte. Toda la mugre de la cual venimos contaminados desde niños. Y venimos contaminados desde niños porque desde niños venimos manchados con el pecado. No porque tus padres sean cristianos, tú eres cristiana. No porque tus padres prediquen el Evangelio, tú eres evangelista. No porque tus padres sean salvos, tú ya eres salvo. Tú tienes que trabajar para tu salvación. Hermano, el infierno es un lugar real. No es una caricatura, ni es un juego. El infierno, amado hermano, es algo real, no es superficial. Y si tú piensas que este infierno es el que vives aquí en la Tierra. Si tú piensas que este infierno es tremendo. Yo te digo que el infierno que se vive en la Tierra es una caricatura comparado con el infierno verdadero. Por ello, la Biblia ataca completamente todas las obras que ha hecho Satanás en la Tierra. El sistema religioso falso debe de ser desenmascarado. Debe de ser, amado hermano, destruido. Pero ¿sabes cuál es el sistema religioso más peligroso que hay en la Tierra? El que llevas en tu corazón. El sistema religioso que llevas en tu corazón. Ese sistema es el que te está destruyendo. Miren hermano, todos desde niños aquí en México nuestros padres en su ignorancia, en su mediocridad nos llevaron a arrodillarnos ante las imágenes de piedra, madera, metal y bronce. Y ahí recibimos maldición porque la palabra de Dios dice que todo aquel que se inclina ante piedras, pinturas o imágenes de Dios recibe maldición de parte de Dios porque nuestro Dios es un Dios celoso que castiga la tercera y la cuarta generación de aquellos los que le aborrecen. Nada puede estar delante de la verdad, amado hermano. Nada puede estar delante de la verdad. La verdad siempre debe de ir adelante. Por ello mucha gente fracasa porque vive echando mentiras. No puede contender con la verdad. Por ello mucha gente vive en pobreza, en hambre, en enfermedad porque no abandonan sus mentiras. Para abandonar la mentira necesita entrar en ti la verdad. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y no hay más. Jesucristo es Dios. Jesucristo es ese gran Dios que vino a la tierra a morir por nuestros pecados. Jesucristo es ese gran Dios hecho hombre que vino a la tierra a destruir todo sistema de religión. Jesucristo es ese Dios hombre que vino a la tierra a destruir con todas las obras que Satanás había levantado en contra de la humanidad. Porque si no perteneces a Jesucristo entonces perteneces a Satanás. Jesús confrontó a los fariseos y les dijo Ustedes hijos de Satanás. Ustedes su padre es Satanás. Hermano, qué feo que le digan a uno Oye, tú eres hijo de Satanás. No, hermano, yo soy hijo de Dios. Pero para ser hijo de Dios tienes que recibir a Jesucristo. ¿Sabías, amado hermano? Hay un castigo que el hombre ignora. Hay un juicio que el hombre ignora. Y ese juicio es juicio de incredulidad. Los incrédulos recibirán un juicio por no haber creído a Jesucristo. Muchos dicen Yo prefiero estar apartarme de Dios. Yo no estoy listo. ¿Cuándo vas a estar listo? Nunca. Y cuando te presentes ante el Tribunal Supremo de Justicia Divina ahí recibirás un juicio que se llama juicio de incredulidad. Hay varios tipos de juicios. Hay varios tipos de juicios. Hay juicios de abandonamiento. Dios te puede abandonar por completo. Aleluya, que tremendo. También hay juicio, amado hermano, de incredulidad. ¿Crees en Jesucristo? ¿Crees en Jesucristo? Entonces lee la Biblia y apártate del mal. Porque los días, hermano, que tú vives son días contados. No vas a estar aquí eternamente. Cualquier momento te mueres. Te lo amparo cardíaco y adiós. Y tienes que ser presentado ante Jesucristo. Por ello, hermano, la verdad debe de estar adelante de todas las cosas. Nada puede estar delante de la verdad. No estamos hablando de gente. Aquí no venimos a hablar de gente o de persona. Si no venimos a hablarte, amado hermano, de ese sistema de religión falso. Jesucristo no es religión. Jesucristo es una relación. Una relación que tú tienes que tener. Una relación íntima. Una relación personal. Una relación que solamente tú y nadie más que tú puede, amado hermano, iniciar a través de recibir a Jesucristo. Este grito que te venimos a dar es un grito de amor. Esta advertencia, esta predicación, venimos a predicártela en el amor de Cristo. Porque, mira hermano, muchos son los que van camino al infierno. Muchos. Y si tú piensas que por estar joven no va a tocarte el infierno, te equivocas. Toda persona que ha alcanzado la madurez para poder razonar. Toda persona que ha alcanzado la madurez para poder razonar será juzgada. Por ello, no pienses que por ser viejo y tener cara de buena gente vas a ser salvo. Nadie sin Jesucristo probará la salvación. Nadie que no haya recibido a Jesucristo en su corazón probará la salvación. Así es de que si tú crees en Cristo y crees en la Virgen, deja de creer en la Virgen y cree nada más en Jesucristo. Porque no hay a los hombres dado otro nombre en quien haya salvación, solo Jesús de Nazaret. No hay otro Dios en la tierra en donde haya salvación solamente en Jesucristo. en donde está el Evangelio de la Virgen, en donde está el Evangelio de los santos, no existe, no hay. Por ello, nada puede ponerse adelante de la verdad. La Biblia solo tiene un significado, pero ese significado no lo tendrás si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón. La Biblia solo puede tener un significado y ese significado es revelado en tu corazón cuando tú recibes a Jesucristo en tu corazón. De lo contrario, la Biblia si no tienes a Cristo en tu corazón aunque la intentes leer, te va a quemar las manos, te va a quemar la mente, te va a quemar el corazón porque no lo puedes entender. La Biblia solo puede ser entendida a través del Espíritu Santo de Dios. La Biblia solo puede ser entendida a través del Espíritu de Jesucristo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Jesucristo. Jesucristo es Jehová. Que tú no lo sepas porque no lees la Biblia es diferente. Que tú no lo sepas porque no te ha interesado tu salvación es diferente. Hoy en día hay mucha gente invirtiendo, invirtiendo su dinero, invirtiendo su vida en cosas vanas que serán destruidas. Yo te invito a que inviertas tu vida en Jesucristo. Jesucristo es y será por los siglos de los siglos. ¿Acaso piensas tú que no vas a morir? ¡Claro que vas a morir! Y yo también voy a morir. Pero el punto es cómo moriré, con Jesucristo en mi corazón o sin Jesucristo. ¿En dónde estoy invirtiendo mi vida? ¿Estoy invirtiendo mi vida en las cosas del mundo que van a perecer? ¿Acaso no miras esos hombres que construyeron sus casas al lado del mar como el mar vino y se las tragó? ¿Acaso no ves esos hombres que construyeron sus casas y los terremotos las destruyeron? ¿Acaso no ves cómo está el mundo destruyéndose tambaleándose como ebrio? ¿Acaso no ves no comprendes que los Estados Unidos de Norteamérica le quedan solamente unos cuantos respiros? porque todos serán encarcelados allá hermano por ello hermano porque las naciones empisionan a los hombres yo te vengo a predicar a Jesucristo Jesucristo te hará libre él te dirá qué hacer por qué hacer cuándo hacer cómo hacer dónde hacer con quién ser Jesucristo es la vida Jesucristo es la salvación lo más precioso que tienes en tu vida es tu vida corre escapa por tu vida recibe a Jesucristo búscalo busca el verdadero tesoro busca la verdadera riqueza busca las verdaderas ropas de lujo que tiene Jesucristo las verdaderas ropas de lujo son el Evangelio oh amado hermano ese calzado no se termina esas ropas no se corrompen por ello Jesucristo es el salvador él viene amado hermano a la tierra viene a la tierra y tal vez te rías y digas bueno esa palabra ya me la han dicho muchas veces bueno amado hermano él viene como ladrón nadie sabe la hora nadie sabe el día nadie sabe el momento pero viene pero viene por ello hoy que estás joven hoy que estás con fuerza entregale tu vida a Jesucristo entregale tus fuerzas a Jesucristo abandona por completo el querer edificar aquí en la tierra riquezas para ti abandona por completo tu mentalidad y ven y recibe la mentalidad de Jesucristo recibiendo a Jesucristo y leyendo la Biblia porque tú es de despreciar a Cristo y es de creer que no necesitas nada de Dios verdad bueno este mundo le pertenece a Dios como la ves y en este mundo vives en el mundo que Dios creó en un mundo que le pertenece a Dios es como si yo fuera a tu casa y te dijera oye vete de aquí ya no te necesita esta casa ahora llegué yo que dirías tú estás loco tú eres el que te vas de mi casa y si no le hablo a la policía así también este mundo le pertenece a Cristo cuando lo hiciste tú aleluya cuando lo hiciste tú para ello amado hermano dale honra a Cristo en su mundo dale honra y gloria a Cristo en su casa dale honra y gloria a Cristo en su creación dale la honra la gloria y el honor a Jesucristo en todo lo que Él ha hecho porque la palabra de Dios dice que Él ve de cerca a los humildes a los fieles los tiene amado hermano les tiene un amor especial a los fieles de la tierra Dios los rodea de favores pero a los arrogantes los ve de lejos y sus hijos les dan dolor de cabeza están en la cárcel enfermos sidosos ¿por qué? por arrogantes porque no han querido comprender que sólo hay un Dios único precioso y maravilloso Jesús de Nazaret es el Dios glorioso que viene a la tierra a juzgar amado hermano por ello debes de saber que no podrás entender el significado de la Biblia en tu vida si tú no tienes a Jesucristo en tu corazón ¿sabías amado hermano que la ciencia y la religión se han unido para llevar cautiva a la fe del hombre? oh hermano estas palabras son bien serias te las voy a describir la ciencia el sistema de la ciencia y el sistema de la religión se han unido para traer cautiva ¿sabes lo que significa la palabra cautiva? para impresionar a la fe del hombre y así poderlo llevar a la destrucción estos dos poderes maléficos satánicos están operando hoy en día mira hay mucha gente que se siente pobre porque no tiene un buen carro del año no me digas que no hay gente que se siente pobre porque no tiene una buena vivienda no me digas que no hay gente que se siente pobre porque no tiene el mejor celular no me digas que no hay gente que se siente miserable porque no tiene buena ropa no me digas que no Así también, amado hermano, Satanás es una mentira Se sienten pobres porque no tienen a Cristo en su corazón Por ello se sienten pobres No es el teléfono, no es el reloj, no es la casa, no es la ropa Es Jesucristo el que no está morando en tu vida Por ello la persona cuando recibe a Jesucristo Y Jesucristo empieza a morar en la vida de esa persona Entonces esa persona se siente la más rica del mundo Siente que hay en él riqueza, riqueza espiritual La pregunta es, ¿qué tan rico eres? ¿Cuánta riqueza espiritual hay en tu vida? ¿Cuánta riqueza espiritual hay en tu vida? Él dijo claramente, ven y bebe y de ti correrán ríos de agua viva Oye, amado hermano, hoy en día hay muchas plantas de agua Y cuánto dinero no están haciendo Amado hermano, yo soy una planta de agua, hermano Una planta de agua Por ello yo te invito a que seas tú también una planta de agua Un río por donde corre el agua viva de la palabra de Dios Solo Jesucristo podrá salvarte No hay nadie más en la tierra Busca a Cristo Antes de que vengan los días amargos y tristes Antes de que envejezas y no haya en ti contentamiento Busca a Jesucristo Busca a Jesucristo Él es y será hoy y siempre El único Dios Vivo, poderoso, maravilloso Sabías tú, amado hermano Que cuando Jesucristo fue a la cruz Estaba pensando en tu vida Estaba diciendo, ahí va a nacer ella Y va a necesitar de un salvador Cuando Jesucristo fue a la cruz Estaba pensando en la humanidad En cómo salvarla En cómo salvarla de ese infierno que le espera Oh hermano, el infierno es real No es un juego Ni es tampoco Una mentira O una manera de atraerte No hermano El infierno es real Jesús mismo Manifestó El poder del infierno Nadie puede cruzar Una vez que estás en él Se te acabó el corrido Una vez que estás en el infierno Ya no puedes salir del infierno Él vino a advertirnos Que buscáramos la vida Que cambiáramos de sistema De creencias Y que buscáramos al único Dios Vivo y poderoso Que buscáramos, amado hermano La verdad Y que la predicáramos por donde fuéramos Porque dice la palabra de Dios Que sin santidad Nadie verá a Dios Te pregunto ¿Vives una vida en santidad? ¿Vives una vida en santidad? ¿O vives una vida llena de desorden? ¿Vives una vida en santidad? ¿O una vida llena de desorden? Cristo puede ayudarte A ordenar tu vida Solo con Cristo Solo con Cristo se puede vivir Una vida ordenada Todo aquel que no tiene a Jesucristo En su corazón Vive una vida desordenada Oh, cuánta gente odia a Cristo Sin que Cristo les haya hecho algo Oh, cuánta gente detesta la salvación Mira, amado hermano Jesucristo le dijo a los fariseos Que si un engañador viene A ese reciben Pero cuando vino él Pocos quisieron recibirle Por ello te invito Busca a Jesucristo Acércate Ómbralo Dale gloria Dale honor Porque la Biblia Es un libro maravilloso Que va a cambiar tu sistema de creencias La Biblia te protegerá Su palabra La Biblia te cubrirá De abundante riqueza De abundante prosperidad Pero no empieces No esperes A que te cubra inmediatamente Tienes que ser continuo Tienes que ser continuo En leyendo la Biblia ¿A quién le estás sirviendo? ¿A Dios o al mundo? ¿Para quién trabajas? ¿Para Dios o para el mundo? Oh, hermano Trabaja para Dios primero Y verás cómo La sobreabundante riqueza de Cristo Llenará tu vida Porque sólo en Jesús Tenemos la esperanza De la vida eterna Si Él hizo este mundo Obviamente Hará otra tierra Y Él lo dice en su palabra Y Él no puede mentir Porque no es hijo de hombre Para que mienta Ni para que se arrepienta Él Hará otra tierra Nosotros esperamos cielos nuevos Tierra nueva ¿Cuándo? Yo lo sé Pero yo la esperaré Moriré con esa esperanza De que cuando Él venga Amado hermano Nos ha de resucitar Para toda la humanidad Que ha sido buena y mala Lo va a resucitar Para que venga un juicio Sobre todos los hombres Sobre todos aquellos Amado hermano Que fueron hijos de hombre Por ello Amado hermano Busca a Cristo Busca a Cristo Busca la salvación Arrepiente de tus pecados Y bautízate en el nombre de Jesús No te bautices en el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Ese bautismo no sirve Bautízate en el nombre de Jesús Mira ¿Tú sabes lo que significa La palabra Mesías? La palabra Mesías Significa ungido El ungido ¿Tú sabes lo que significa La palabra Cristo? Ungido Cristo Significa Mesías En el lenguaje griego Por ello Entendemos y comprendemos Que Jesucristo El bautismo en el nombre de Jesucristo Todavía puede llegar a ser válido Porque lleva el nombre de Jesús Pero ¿Cuál es el nombre sobre todo nombre? A ver dígame ¿Cuál es el nombre sobre todo nombre? Jesús El nombre del Hijo El nombre del Padre El nombre del Espíritu Santo Son títulos Títulos Ahora El nombre de Jesucristo Es un nombre con añadiduría Cuando María Fue visitada Por el ángel El ángel le dijo Y le pondrás por nombre Jesús Él no dijo Y le pondrás por nombre Jesucristo O no dijo Y le pondrás por nombre El Hijo El Padre Y el Espíritu Santo No Dijo claramente Y le pondrás por nombre Jesús Por ello Jesús Al nombre de Jesús Toda rodilla Se doblará Ahora ¿Quieres alcanzar la salvación Y que tu vida cambie? Bautízate En el nombre De Jesús Bautízate En el nombre De Jesús Y amado hermano Arrepiéntete De tus pecados Porque dice la palabra De Dios Que hay mucha gente Viviendo Que vive muerta En sus delitos Y pecados Que feo es vivir así Hermano Nosotros también En otro tiempo Así vivimos En otro tiempo También así vivimos Pero un día Nos predicaron La palabra De la salvación Y comprendimos Que Jesucristo Era necesario Tenerlo en nuestra vida Porque solo Cristo Sabíamos que podía Cambiarnos Jesucristo No es religión Jesucristo Nos mostró El camino Y nos enseñó Que era necesario Nos era necesario Bautizarnos En el nombre Precioso De Jesús Hay mucha gente Que no quiere volver A bautizarse Cuidado Porque dentro De esa gente Hay un espíritu De rebeldía Que se revela En contra De Jesús Por eso No se quieren Volver a bautizar Y tú le dices A una persona Que esa persona Tiene espíritu De rebeldía Te rechaza No lo acepta No lo acepta ¿Por qué? Porque el rebelde No acepta Corrección El rebelde No acepta Que le llamen La atención Al rebelde Le gusta vivir De acuerdo A su imaginación Le gusta vivir De acuerdo A sus pensamientos Al rebelde Le gusta vivir De acuerdo A sus vanas creencias Hace lo que quiere Cree en lo que quiere El rebelde El rebelde Rebelde es No other one In earth Who give the life For you No other one Can give his life For the humanity The humanity Is reckless Is poor Is without hope If the humanity Doesn't have Jesus That's why You have to Surrender Your feelings Your emotions You have to Surrender Your soul To the only God Jesus Christ Because he is The only one Who can cleanse you With that holy blood The blood of Jesus There is no other God There is no other Lord There is no other at all Only Jesus Christ This is why we preach the Lord Because he is coming soon And he is coming to bring judgment Upon every flesh He is coming To bring judgment Upon every man Every human being And everything Is going to be destroyed Everything And we are going to be resurrected For the Lord To judge us Oh yes my friend I don't care if you believe In Buddha I don't care if your system Of beliefs Is different There is only one Bible And one only There is only one God And one only This is why today And these days The young people They are rebels Because they are growing up Without discipline They are growing up Without the discipline Of the Lord God They don't know They don't understand The Bible They don't even know Who Jesus is They don't even know Who Jesus can do For his lives They ignore Who is Jesus They think Jesus Was a rebel A hippie They think Jesus Was all what the world Is except God No my friend No my beloved Jesus Is God The same God That destroys Sodom and Gomorrah The same God That destroys With water The earth The same God That is coming The same God That was crucified For your sins This is why We preach the gospel To every nation This is why We preach the gospel To you If you don't Understand this You are lost You need to say Lord Open my eyes So I can see you Open my ears So I can hear you Open my understanding So I can understand you Cry loud For his help And he is going To help you Cry loud For his help And he is going To rescue No other one Can rescue No other one Can pay the ransom That the sin demands Only can be paid By Jesus That ransom Can be paid Only by Jesus Christ Because if you Don't have Jesus In your life Then your life Is under Prison Yes It's sequestrated Satan has sequestrated In your life But Jesus Can set you free If you declare That Jesus Is the son If you receive Jesus Lord As your Savior He will come over And break the change Break those change Of ignorance That you are Dragging Only Jesus Can break those Change of Ignorance Only he can Set you free Jesus Christ The only Lord And the only one The world God says Because he Has his begotten Son That he Give it to the world For whomever Him Believes He can have Life And eternity Life Jesus love you As the way That you have No idea I can love you The way Jesus Love you My Lord Can love me The way Jesus loves me Only Jesus Can love me Only Jesus Went to the cross To die for my sins There is another one There is another one In earth This is a calling That the Lord Is making Here in Mexico This is a calling That the Lord Is doing Here and now For everyone Who wants to Have the opportunity To have a new life Come to me The Lord Says Come to me I will give you A new life I will make of you A new creature I will make of you A new person A new system Of beliefs I will restore you I will give you Back everything What Satan Take away from you But Do you believe in that? Do you really Believe in Jesus? Then you have to Stand up And begin to Preach the gospel Wherever you go Then you have to Stand up And preach Salvation To your people Because the judgment Amado Amado The judgment Is real We have to Preach the salvation The salvation Of the sins Of the man The salvation Of the wrong Those of the man Satan is like A roaring lion Seeking and looking For somebody To destroy And he is going To destroy you In multiple manners In multiple ways He destroys humanity Satan destroys Through the drug addiction Satan destroys Through alcoholism Satan destroys Through negligence Through the looking Of your salvation Satan destroys By keeping you Always busy Looking and searching For that That is not good Satan Satan destroys you By making of you A rebel child A rebel person Because the Childs of the Soberian Are the Children of Satan Satan Has many ways To destroy The human But Jesus Can destroy Everything Every handcraft Whatever Whatever wish Craft Whatever Right That Satan Has Making in your Mind He can destroy It He can give You a new Heart If he open Your heart And receive Him as your Lord He will do Something great For you He will give You a new Life He will give You strength He will give You the strength Of the Buffalo And he will Make you John As the Fly Of the Eagle He will Do you Something Spectacular With this Tremendous Parapolism In air For you To preach The gospel Preach The gospel Which is a Real job You're gonna Die soon The dice Are counting How Are you Thinking to Be in Front of The Lord Without Repentance Do you Think hell Is a Paradise Do you Think hell Is a Place Where there Is rock And roll And drugs And alcohol And Howie Davison Do you Think hell Is that Place Then there Is something Wrong in Your mind Then you Have a Problem in Your mind You are A Mentally Heal Then you're Mentally Heal What do You think Hell is A paradise Where everybody Is having Fun Do you Think hell Is a Place Where everybody Is having Fun Then you're Wrong Then something Is wrong With your Mind Something is Wrong with You Hell The lord Jesus Describe It As an Horrible Horrible Place Hell is Not what You think It is And once You are In hell You can't Get out There is No way You can't Get out From hell No one Can set You free From hell But now The lord Can set You free Now That you're Alive The lord Can set You free If you Receive The lord If you Are sick And look For him With all Your heart With all Your strength With all Your wisdom With all Your knowledge With all Everything That you Are Then he Will do Something Great for You But you Need to Repent And you Need to Declare With your Mouth Jesus Is my Lord You have To declare With your Mouth And say Lord Save me Rescue me Give me New life And he Will do It for You He Will do It for You Because that's The reason Why he Went to The cross That's the Reason why Jesus died On the cross To save Humanity To save Everyone who Believes in Him You don't Believe in Him You have Problems my Friend Do you Believe the Virgin is Going to Save you You got Problems You're in Big trouble My friend You need A lawyer And that Lawyer is Say it It's Only Jesus You Are A lawyer You need To understand This my Friend Whoever Whoever Rejects Jesus Is because That person Is in Prision Let me Tell you Something When you Are in Prision You can Receive the Benefits Of the World You are Limitated And that's What Happened to You if You don't Believe in Jesus You are A person Full of Limitations Oh yeah My friend That's why You haven't Learned good English Because there Is a Limitation On you That's why You have A problem With the Language Because there Is limitations On you Jesus Gives freedom He makes You speak New tongues He makes You speak Different He makes You speak Absolutely Different This is why We preach The Lord Jesus No one Else can Change You No one Else can Help You There is No chances In any Other God There is No opportunities In any Other God Except in Jesus Christ The Lord Can do Something wonderful In your Life The Lord Can save Your children The Lord Can heal You The Lord Can bring Back your Health To you There can Bring blessing Upon blessing Upon blessing On you Forget about Shaka Zulu Forget about Every other God Only Jesus Is the Lord Only Jesus Is the Lord Or you Belong to Jesus Or you Belong to Satan To whom You belong And if You belong To Jesus Do what Jesus Says To do Do what Jesus Says Do what Jesus Says Walk the Jesus Walk the Way Jesus Want you To walk Think the Way Jesus Want you To think Believe in Jesus Because he Is the Only one Who can Do something For you Something for Your family Something for Everyone Something for Your nation Believe in Jesus Christ He will Give you Home my Brother He will Give you Peace He will Give you Mental peace Do you Know why There's so Many drug Addiction And alcoholism And homosexuality And prostitution And all the Sin that is In the world Do you Know why There's so Much disobedience And rebel Because people Don't have Peace in Their mind Because people Don't have Peace in Their mind You need To have Mental peace For you To enjoy To be Alive This is Why many People Run to Do wrong Run to Do crazy Things This is Why we Do not Enjoy life This is Why we Have the Cyrus of Death Many of Bars We have Decided To die Not to Be alive Many of Bars We see Life as A burden As an Ugly thing Because there Is not in Your heart The love Of Jesus Christ Jesus Can set You free He can Bring you Mental peace Do you Do you Have mental Peace Do you Have mental Peace Do you Really Have mental Peace Do you Then you Must be Preaching the Gospel You must be Preaching the Gospel to Those that You love Because if There is no Mental peace On you You can Preach the Gospel You cannot Do nothing For the Gospel And if You can Do nothing For the Gospel Jesus Can help You Jesus Can make A new Person How do You want Your children To grow Without Jesus Or with Jesus How do You want Your children To grow Be an Obedient Child Or Disobedient Or he's Going to Be the Next generation Of those That are In prison He's Going to Be the Next generation Of those Drug dealers He's Going to Be the Next generation Of alcoholics Time to Open your Eyes People Time to Understand Stop Looking Television Stop Looking For Television Stop Looking For Amusement The Wrong Amusement Stop Looking My friend For the Richness Of the World Because The Real Richness Is In Jesus Christ There Is The Real Richness Of The World The World Has Nothing To Offer You The World Is Thy Enemy The World Is The Worst Enemy After Satan He Has Many Ways To Attract Your Attention The World Has Many Ways To Attract Your Attention And Make You Lose Side Of That Salvation But Jesus Jesus Can Change That This Is Why We Say To You There Is Hope There Is One Way Jesus Is The Way You Want To Find Out The Way To The Hope Jesus Is The Way You Want To Find Out The Way To Salvation Jesus Is The Way You Want To Find Out The Way To Reach The Richness Of The World Jesus Is The Way You Want To Find The Way To The Father Jesus Is The Way Jesus Jesus The Way Do You Love Your Life Do You Love Your Life Then Give To Your Life The Give Of Jesus Christ If You Really Love Your Life Do You Love Your Life Amas Tu Vida De Veras Amas Tu Vida Entonces Dale A Tu Vida Jesucristo Regálale A Tu Vida Jesucristo De No Regalarle Tu Vida Cristo Entonces No Amas Tu Vida Then You Don Love Your Life You Are Nothing But A Liar Do You Love Your Life Do You Love Your Life Do You Love To Be Alive Do You Love To Be A Even Today Then Receive Jesus The Lord Give Something Good To Yourself You Give To Yourself Good Shoes Good You Give To Yourself Good Clothes Good You Give To Yourself Good Food Good But Give To The Gift Of Jesus Christ Do You Love Your Life Do You Love Your Life Do You Love Your Life If You Don't Love Your Life You Gonna Be Running Everywhere Saying That There Is No God Saying Everybody You Don't Believe That There Is No God There Is No God Because You For God About Him That Way There Is No Money In Your Pocket Because You Don't Work There Is No Man In The World But There Is No Man In The World Because You Don't Work There Is No God Because You Don't Believe On Him That's Why There Is No God The 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 Is The Is There And He Is Visiting The Earth And He Is Looking He Is Looking For People Who Wants To Repent Because He's Going To Create A New World Jesus Is Coming To Establish His Kingdom In Earth Because Before The Earth Be Destroyed The Lord Is Going to Reign Reign A Thousand years Hallelujah Before Everything Became To Destruction Before The Earth Became To Destruction The Lord Jesus Is Going To Reign For A Thousand Years Do You Want To Be Alive In Those Thousand Years I Do I Do That What I Preach The Gospel But Did You Believe In That Did You Believe In That Did You Believe In Jesus How Much Do You Love Your Life How Much Do You Love Your Life How Much Do You How Much Do You Love Your Legs Well Give To Your Legs The Way Jesus Is The Way Let Your Legs Walk By The Way Of Jesus How Much Do You Love Your Hands How Much Do You Love Your Hands Then Give To Your Hands The Bible Put In Your Hands The Bible The Beautiful Treasure Keep To Your Hands The Bible How Much Do You Love Your Eyes Then Read The Bible How Much Do You Appreciate Your Brain Then Meditate In Thy Word And The Word Of The Lord How Much Do You Love Your Nose Then Smell The Sanctity And The Holiness Of The Lord How Much Do You Love Thy Tongue Thy Mouth Then Speak The War God Hallelujah Hallelujah Because He's Coming Soon And He Don't Care If You Are The President The Governor He Don't Care If You Are Poor Rich He Don't Care If You Are Young He Is Coming God Bless You God Bless Everybody Here And We Pray For You For The Lord To Allow You To Come To His Feet To We Pray For You To That Seeds Be For God And That You Seek For A New Life In Him And Jesus Christ We Pray Father In The Name Of Jesus We Pray For These People For Everyone That We Are Here And We Pray Lord For You To Forgive Our Sins And To Renew Our Strength And To Bring Us Wisdom So We Can Understand Thy Times And Thy War Lord And Jesus We Pray And We Ask For 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 Please Forgive Our Sins Forgive The Sins Of Our Children And Grandchildren Forgive The Sins Of Our Fathers Forgive The Sins Of Our Autorities Forgive The Sins Of Our Presidents Lord And Jesus We Pray Lord You That You Are Watching From Heaven You That Are Looking What We Doing Today Here Lord We Ask You For 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 Please Bring Salvation To My People Bring Salvation To My People Lord Bring Salvation To Whomever Claims That You Are The Lord Is Going To Be Salvation Lord That Is What I Beg Of You Lord I Pray For My Nation Because I Love My People As You Love Israel We Also Pray For Israel Lord We Pray For The Soldiers Of Israel For They Not To As For The Enemy When He Come He Fight them He Fight them Awake We Pray For Israel For The Peace Of Israel We Pray For Jerusalem And We Pray Lord For The Peace Of Our Souls And Jesus Christ We Pray Amen